si buenos días cómo están aquí está chaval uquín otra vez de nuez ahora estamos aquí a 7 de diciembre creo que hace muchos años creo que 1980 no el 7 de diciembre no es mañana perdón mañana mañana les digo que que sucedió ahora ahora no es pero mañana en fin aquí estamos otra vez con las noticias de finanzas y bienes y raíces aquí su servidor chaval uquín de nuevo de nuez en un día muy bonito ahora sí está soleado está bonito está frillito pero está súper bonito con mucho sol así es de que pues hay que disfrutar este día verdad acá donde estoy en la costa central está muy bonito así es que me paso también que darle las gracias a me han puesto likes en los vídeos de veras que se los agradezco a esos a esos que me pusieron like hoy eso es bueno eso es bueno para para que me me empuje este youtube a vídeos que se relacionan con estos temas así es de que me están ayudando ustedes para pues para estar en en este en compañía de toda esa gente que también otorga o da este tipo de información es que de veras de todo de todo corazón si se los agradezco así es que ya saben que necesito mis suscriptores para pues para poder hacer esto en vivo y de todo color y así seguir adelante con esta información y pues si esta información es muy beneficiaria para ustedes y creen que otras personas también se beneficien pues ahí háganle compartan este vídeo este ahí donde está el botoncito que dice share ahí pone oprimen y lo comparten lo comparten a cualquier persona que ustedes gusten bueno me paso el segmento de los intereses amanecieron ahora a la compra de casa a 30 años al 7.42 así de que sigue bajando de financiera 30 años llegó al 7.54 así es de que pues entonces así vamos vamos dándole duro a la a esto de la refinanciada porque pues ahí está dándole bonito la cosa y si quieres refinanciar en 15 años ya bajó a 7 de 7 a 6.74 así es que iba bajando poco a poquito que inclusive está una historia en los ángeles de este agente de bienes y raíces tenía la casa en venta por 40 días y ni siquiera le habían llamado creo que ya le llamaron como unas 5 personas pero el viernes pues eh el el jerome paul el el presidente de la reserva federal anunció el el bajo de intereses y así es de que pues cuando anunció esto que creen pues bajar los intereses y ya para el lunes ya había tres ofertas para esa casa así es de que los intereses de veras que si son importante en las compras de las casas así es que bueno me 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 voy a a encontrar esta información interesante en un dato de retiro de la gente que se retira y es una pregunta que que dice aquí dice que porcentaje cuando ya se retiren a los 65 años de edad tienes tienes un millón de dólares en tu cuenta de 401k o en tu cuenta de IRA que se llama individual retirement account o una combinación de los dos dice 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 ahí va o como dicen por ahí una un rumble que la que ya a los 65 años de edad cuando te retires dice que porcentaje tiene un millón la respuesta es nomás 10% de los que llegan a los 65 años de edad tienen un millón en esas cuentas ¿verdad? el promedio de los retirados a los 65 años es de 426 mil dólares eso es lo que tiene la mayoría de personas en sus 401k y IRAs pero el mediano ya el mediano de todos esos números es 164 mil dólares que es lo que tienen que es lo que tienen la gente en sus cuentas de 401k y IRAs ahora otra pregunta dice aquí cuál es el promedio del valor neto de los retirados o a los que llegan a los 65 años de edad ¿verdad? y pues tú sabes llegas a los 65 años de edad trabajaste 40 horas a la semana 40 años y esto esto esta esta este dato incluye personas que tengan sus casas ¿verdad? que son dueños de sus casas el valor neto de estas personas otro drumroll es de 1.2 millones de dólares así es que la pregunta aquí que dice el artículo dice la verdad que retirándote con 1.2 millones incluyendo tu casa si es que tienes casa si es que tienes casa pues que creen ustedes es favorable o no es favorable así es de que ustedes que creen es favorable o no está favorable ¿qué opinan ustedes? se pueden retirar con eso y está tremenda la pregunta ¿qué caray hombre? pues eso es para pensar ¿verdad? ching ya me puse a pensar ni modos tengo que pues ni modos hay frijolitos y tortillitas y quesito ¿verdad? pues hay unas ¿cómo se dice? más quesadillas y ya pues ya ni modos y pues agua ¿qué más? bueno ahí se los dejo al pensar ahora aquí este miré unos videos ayer sobre estamos hablando de de dónde puedes invertir tu dinero ¿verdad? y me encontré unos videos de monedas y y me me intrigó me intrigó el valor de 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 los ¿cómo se dice? de la plata y oro y aquí voy a voy a darles un ejemplo miren pues aquí está una moneda de plata ¿verdad? pues un osito porque es una plata de de Australia ya creo que dice aquí que es un Australian una una onza ¿ve? un dólar australiano en una onza si es una onza ahí está es punto 999 de de plata o si está si está pura la plata si se mira pues es pura plata y ahí se ve bueno pues esta esta moneda si la compras directamente al distribuidor ahorita la puedes comprar en 24 dólares más envío ¿verdad? pero si la compras en el Mercado Libre te cuesta 30 dólares ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿pero qué creen? esta esta moneda de plata en el 2015 estaba a 12 dólares ¿eh? en el Mercado Libre estaba a 18 en el 2015 eso hace 8 años ¿verdad? así es que esta monedita hace de 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 que son 8 años ha incrementado un 47% increíble ¿no? esta monedilla ahorita me voy a ahorita me permiten porque tengo otra cosa que enseñarles nomás que pues ¿verdad? hay que no 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 estaba preparado que debía de estar preparado pero ahí estoy bueno ahí va ahorita se necesitan 24 24 de estos para comprar uno de estos en el 2015 se necesitaban 12 de estos para comprar uno de estos ahora que lo chistoso de aquí que quiero que vean es que en la historia no se ha convertido que necesitas como ahorita necesitas ¿qué necesitas ahorita? ya me perdí aquí necesitas ¿qué chistoso fuera que necesitaras 24 de estos para comprar uno de estos ¿verdad? a ver a ver otra vez ¿qué chistoso fuera que tuvieras que tendrías que tener 24 de estos para comprar uno de estos pero es al revés necesitas 24 de estos para comprar uno de estos ¿so qué quiere decir aquí? a ver si le atinan pues la verdad ¿qué ha subido más? ¿este o este? y en el video dice ¿qué es lo que nosotros ahorramos más? este pero este no vale tanto como este ¿qué hubo? ¿si no? si porque se necesitan 24 de estos para comprar uno de estos y no se necesita 24 de estos para comprar uno de estos ¿so qué está aquí? que este esta cosita aquí no pero esta cosita si si tú le preguntas a la gente ¿qué quisieras ganar en tu trabajo? ¿uno de estos o uno de estos? muchas de las gentes dicen este yo voy ¿eh? cuando mejor ganar ¿qué tal uno de estos? ¿eh? ajá bueno ahí se los dejo de criterio se los dejo para que lo piensen así es que aquí está Chavalukín despidiéndose otra vez ahora estamos a jueves mañana viernes los veo cuídense mucho y como dicen por ahí en inglés take take easy ¿eh? y los quiero y cuídense mucho que mañana estamos aquí otra vez con ustedes Chavalukín nos vemos para mañana uy